La vida de Dios Los juicios de Dios ya están pronto en esta tierra Ya no siga siendo el mismo hombre o la misma mujer Vuelva a ser de su camino Deje el pecado, deje todo eso Rompe esas cadenas que Satanás tiene en usted En esta hora, en esta hora Usted vuelva a ser de sus malos caminos Vuelva a ser de su mar y él se volverá un bien Dice la palabra de Dios Porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos Dice la palabra de Dios Y usted sabe que no es merecedor Pero Dios tiene misericordia para su vida Ya deje la pandilla Deje la drogadicción Deje el guaro Ya no sigue con las mismas cosas Deje de ser el hombre Deje de ser la vieja rebelde Que siempre ella cambie De ese pecado ya Porque si usted no se arrepiente Porque si usted no se arrepiente Usted no acepta a Cristo Usted se va a ir para el infierno Su alma va a ser atormentada día y noche Ya con Satanás Y el hombre puede decir Está bueno yo me voy a ir para el infierno Yo me voy allá con Satanás Los muchachos de la pandilla Dicen que van a ir a gobernar con Satanás En el infierno Pero déjame decirle Que van a ser atormentados día y noche Dice la palabra En el infierno Donde la llama nunca se apaga Donde el gusano nunca muere No lo tome como broma Si usted no se arrepiente Se va a ir hasta el fuego Ya en el infierno con Satanás Pero en esta hora Viene la misericordia de Dios Extendiendo su mano Extendiéndole la mano Para que usted se arrepienta Y se vuelva de su mal camino Dice la palabra de Dios Busca la moda Mientras pueda ser hallado Llamarle al tonto Que está cercano Dice Busquemos de Dios Mientras pueda ser hallado Mientras pueda ser hallado Usted ore a Dios Mientras pueda ser hallado Arrepiéntate Mientras Dios pueda ser hallado Porque va a ser demasiado tarde Cuando usted quiera buscar de Dios Y dice que va a escuchar su clamor Porque Dios ya no va a tener misericordia Para su vida Porque usted no se quiso arrepentir Porque usted no quiso escuchar Lo que Dios hablaba en su vida Entonces Dios ya no va a escuchar Esas palabras Entonces Dios ya no va a escuchar Su oración Pero en esta hora Todavía hay esperanza Porque mientras hay vida Hay esperanza Dice la palabra de Dios Y si usted está respirando Usted no acepta a Cristo en esta hora Que se arrepienta de verdad Cambia la mujer Cambia el pandillero Cambia el hombre Todo el corazón Dios lo cambia Dios lo transforma Porque para el Dios Y si usted no se arrepienta de verdad Y si usted no va a visitar La verdad Sigue la misma fornicación En el mismo adulterio Hortándose droga Usted es hijo de Satanás Usted es hijo de Satanás Si te va a ir a actar fuego Con él Allá en el infierno y van a ser atormentados días y noches y usted no se arrepiente porque Satanás ha descendido con gran ira en esta tierra, porque le queda poco tiempo porque la venida de Cristo está pronta, porque nuestra religión se acerca ya no sigan haciendo las mismas cosas, ya arrepiéntase tantas veces que le han predicado que se arrepienta y usted sigue siendo la misma persona ya de esa basura que Satanás le mete porque Satanás no quiere que su alma se salve, Satanás quiere que él se lleve quiere que usted se vaya para el infierno, quiere que usted vaya a ser atormentado con él porque él no se quiere insomnio ya no siga siendo el mismo hombre, la misma mujer ya arrepiéntase del corazón usted sabe que necesita de Dios y usted puede decir que muchas veces ha sentido que Dios lo está llamando, usted ha sentido que esta palabra le toca su corazón pero esas cadenas que Satanás tiene usted no lo dejan venir a los pies de Cristo porque Dios no lo, porque si Satanás no lo ha matado es porque hay misericordia de parte de Dios pero en esta hora esas cadenas que Satanás tiene en este lugar se rompen en el nombre de Cristo Jesús porque Dios fue a mandar a su hijo allá a la cruz a morir por nosotros para que fuéramos limpios de nuestro pecado y él fue justo no debía morir los que debíamos morir fuimos nosotros porque nosotros somos los pecadores dice la palabra de Dios y Dios sabiendo amar al mundo dice mandó a su hijo anigénito a morir por nosotros más todo lo que en el crédito no se pierda más tenga vida eterna si nosotros creemos que Jesús fue sacudir por usted y por mí y entregamos nuestra vida a Cristo podemos ser salvos porque hay misericordia todavía mientras hay vida y esperanza dice y todavía hay esperanza que su alma se salve gloria a Cristo ya no tenemos que seguir con las mismas cosas y te lo vuelvo a recalcar ya cambie debe ser el mismo hombre la misma mujer y vuélvase a Jehová porque vendrán días dicen el que enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan ni sed de agua dice sino de oír palabras de Jehová porque van a venir días donde usted va a querer que se le predique esta palabra donde usted va a buscar por todos lados mensajes de Dios donde usted va a buscar Biblia donde usted va a querer ir a la iglesia a congregarse porque su alma va a estar sedienta por escuchar la palabra pero ya no va a ver porque la iglesia ya va a ser levantada y usted que no quiso hacer la voluntad de Dios usted que no se quiso arrepentir se va a quedar en esta tierra a pasar la tribulación y luego van a ser lanzados al lago del fuego dice la palabra de Dios que Satanás que no se engañaba fue lanzado al lago del fuego dice donde está el falso profeta y serán atormentados día y noche dice la palabra de Dios y si usted no se arrepiente y sigue las mismas cosas lo mismo le toca porque el que no se lo explica en el libro de la vida dice fue lanzado al lago del fuego dígame y hasta ahora si Cristo viviera que cuentas le diera a usted dígame que cuentas le diera si usted ha pasado con el mismo pecado de siempre cuando se le venía a predicar que se arrepintiera que dejara su malo camino pero usted no quiso entender usted no quiso escuchar esta palabra porque el corazón del hombre se ha endurecido tanto que hoy no siente nada por matar a la gente hoy no siente nada de matar a un animalito hoy no siente nada porque el corazón se ha endurecido tanto que el hombre está cegado el hombre tiene tapado en sus oídos esta palabra esta palabra le confronta déjeme decirle porque usted anda más delante de los ojos de Dios pero usted si pone su confianza en el hombre y pone su mirada en el hombre usted es maldito porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en otro hombre dice ya no siga poniendo su confianza en el hombre ya no piense que el hombre va a estar con usted no eso es mentira del diablo porque maldito el hombre que confía en otro hombre dice la palabra de Dios pero bienaventurado lo que ponemos nuestra confianza en Jehová porque el permanece fiel para siempre porque cuando usted ha estado solo cuando usted ha estado en soledad cuando usted ha estado triste cuando usted ha estado pasando las angustias cuando usted ha estado pasando el problema el hombre lo deja pero el que nunca lo va a dejar es Jehová Jehová de los ejércitos él nunca lo va a dejar y él va a parecer fiel siempre con usted entonces ¿por qué no quiere entender a ¿por qué no quiere entregar su vida a Cristo? ya no siga siendo la misma persona en esta hora viene Dios entendiendo el amado de misericordia diciéndole al hombre que cambie diciéndole a las mujeres que ya debe ser la misma mujer que era antes porque dice la palabra de Dios que los justos no heredaban el reino de Dios dice que los injustos no heredaban el reino de Dios dice la palabra ni los idolatras dice ni los afeminados ni los ladrones dice la palabra de Dios ni los que se echan con balones dice doble perla la corona dice la palabra de Dios que no tendrán parte en el reino de Dios porque nada injusto nada injusto entrará al reino de Dios dice la palabra pero bienaventurados nosotros que lavamos nuestras vestiduras para tener el derecho al árbol de la vida porque dice la palabra de Dios más los perros estarán poder a irse del reino de Dios usted que sigue en la misma basura de este mundo que sigue en el mismo pecado Dios se considera como perro como el perro que vuelve a su vómito dice esas personas esos hermanos que estuvieron en una iglesia y que se han apartado de la presencia de Dios esas personas Dios las mira como perros el perro que vuelve a su vómito y el cerdo que se vuelve a rebarcar de los dos enabezos donde fueron sacados dice la palabra de Dios porque los hechiceros estarán fuera los afeminados los ladrones los abúlteros los fornicarios y toda cosa que haga inundicia estará fuera de la presencia de Dios pero todavía hay misericordia y hay esperanza de que su alma se salve y se arrepiente en esta hora así que damos las gracias a Dios por permitirnos predicar esta palabra por permitirnos traer el mensaje de salvación a las personas que habitan en este lugar así que hermanos amigos arrepiéntanse por favor porque hay misericordia para el aleluya bendito bendito sea nuestro Dios poderoso que se ha hecho presente el Señor para el Dios el Señor para las personas que no conocen del Cristo el Señor le manda misericordia hasta la puerta de su casa el Señor haciéndole saber que un Dios todo poderoso que anda pasando como médico como grande como gigante todavía por los hogares alabados ser reyes tengo que decirle que todavía hay esperanza para que las almas vengan a Cristo decirle al amigo que todavía hay esperanza bendito sea el Señor antes que vaya a acontecer algo más peor a la tierra pero bendito sea el Señor que se ha hecho la misericordia presente para que el amigo entienda que sin Dios y sin esperanza no valemos nada en esta tierra pero bendito sea el Señor el médico te puede decir un montón de cosas que ya no hay cura bendito el nombre de Cristo quizás tu enfermedad es grande bendito el nombre del Señor pero en esta tarde Dios te trae palabras Dios te trae palabras bendito el nombre del Señor para que puedas decidir salvar tus vidas bendito el nombre de Cristo puedes enterar de tu vida a Cristo solo en Cristo Jesús hay salvación solo Cristo te puede sanar aleluya ya deja de acudir donde el brogue bendito el nombre del Señor deja de robar marihuana deja de hartarte claro que Cristo viene arrepentite y si no te arrepentís bendito el nombre del Señor el diablo te va a llevar tu alma pero Cristo te está trayendo palabras Dios te está llamando bendito el nombre del Señor escapa por tu vida y aquí estoy a las puertas dice las palabras del Señor Cristo ya viene Cristo ya está a las puertas aleluya Cristo ya viene gloria a Dios Cristo ya viene aleluya que ya se vive tu vida bendito el nombre del Señor porque crees que Dios está mandando tanta enfermedad bendito el nombre del Señor porque crees que Dios está castigando esta tierra porque Dios ya está cansado de la maldad del hombre Dios ya está cansado bendito el nombre del Señor que el hombre se hace con barbón gloria a Dios Dios ya está cansado de toda fornicación de todo el misterio Dios ya no aguanta bendito el nombre del Señor el Señor se está arrepintiendo de haber creado hombre en la tierra porque el corazón del hombre solamente es de continuo al mal pero en esta tarde te traemos palabras palabras de salvación para que me puedas entregar tu vida a Cristo no bendito el nombre del Señor para que puedas alabar a Dios con toda libertad la gente anda a ver por el coronavere bendito el nombre del Señor la gente no haya que hacer bendito el nombre del Cristo la gente se lo busca y ni porque están pasando estas cosas la gente sigue con su misma rebeldía bendito el nombre del Cristo la gente sigue haciendo el mismo pecado la gente se sigue hartando bendito el nombre del Señor se sigue hartando el pecado aleluya y Cristo le está llamando Cristo ya viene el rey al Dios Cristo ya viene pronto aleluya Cristo ya viene el rey al Señor Cristo te está llamando escapa por tu vida tu hombre tu mujer jovencita jovencita que ha dicho que ya no puedes cambiar déjame decirte algo así decíamos nosotros que no podíamos cambiar pero no queríamos dejar el pecado por eso lo decíamos bendito el nombre del Señor en esta tarde pisotea al diablo bendito el nombre del Señor arrancale la cabeza bendito el nombre del Señor y entregale tu vida a Cristo porque solo en Cristo salva a su hogar porque si el Señor viene hoy esta tierra va a sufrir bendito el nombre del Señor si no se arrepiente más nosotros que estamos en Cristo Jesús que estamos confiados en Cristo Jesús tenemos la esperanza que vamos a ir a morar a esa hermosa patria celestial aleluya pero que tal si tú si Cristo viene hoy bendito el nombre del Señor y no te arrepientes y no le entregas tú a Cristo que va a ser de tu vida bendito el nombre del Señor no te vas a ir por una playa no te vas a ir para la de la tula bendito el nombre del Señor no te vas a ir bendito el nombre del Señor para los estados unidos para algún país te vas a ir a estar juega con el diablo bendito el nombre del Señor alabar y sea Cristo y allá no vas a estar sentado viendo televisión bendito el nombre del Señor allá vas a estar bramando vas a necesitar palabras bendito el nombre de Cristo Jesús allá vas a necesitar que una vez más que estés loco cristiano bendito el nombre del Señor te digan que Cristo te ama te digan una vez más que Cristo ya viene que aceptes a Cristo Jesús bendito el nombre del Señor allá vas a necesitar de Dios y ya no vas a poder bendito el nombre del Señor porque mientras hay vida no hay esperanza si te amores bendito el nombre del Señor que va a ser de tu vida ya no hay vuelta atrás ya no hay purgatorio bendito el nombre del Señor el hombre no perdona pecado el hombre no tiene potestad bendito el nombre del Señor el hombre no te puede perdonar pecado esa imagen esa imagen belleza bendito el nombre del Señor ese muñeco no te va a salvar ese Cristo está muerto aleluya el único Cristo resucitó el tercer día el tercer día bendito el nombre del Señor a ese le venimos de ese le venimos a hablar bendito el nombre de Dios nos venimos a hablar de un Cristo que salva de un Cristo que restaura de un Cristo venimos a hablar de los mujeres de Dios bendito el nombre del Señor a la gente no le grita bendito el nombre del Señor pero no es necesario que te viste este problema bendito el nombre de Cristo nosotros cumplimos con venir a hablarte la palabra bendito el nombre del Señor ayate si sigues haciendo el mismo pecado Cristo te ama porque no entiende bendito el nombre de Jesús Cristo ya viene aleluya Cristo está a las puertas bendito el nombre del Señor dice la palabra de Dios bendito el nombre del Señor aleluya Cristo ya viene Cristo está a las puertas gloria a Dios Cristo ya viene que va a ser el otro día si el Señor viniera hoy aleluya dice la palabra de Dios que aquí yo estoy a las puertas y llamo el Señor te está llamando bendito el nombre del Señor si alguno oye mi voz bendito el nombre del Señor y abre la puerta bendito el nombre del Señor Dios quiere entrar a tu vida Dios quiere entrar bendito el nombre del Señor a tu casa a tu familia Dios quiere entrar bendito el nombre de Cristo Jesús Dios quiere darte vida eterna Dios quiere darte salvación bendito el nombre del Señor Cristo te ama aleluya Cristo viene Dios quiere entrar el Señor el Señor te está llamando escapa por tu vida bendito el nombre del Señor escapa por tu vida bendito el nombre del Señor el diablo el diablo no le quiere quemar el sol el diablo 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 el diablo